Bueno mis amigos, estamos de nuevo en un nuevo capítulo de Ponte Italiano Pittiwai. Hoy vamos a cocinar una receta muy sencilla y con bajo presupuesto. Un filete de colina con salsa a la calabresa. Y lo llamamos filete a la calabresa. Vamos a ver ahora con la preparación de todo eso. Vamos a la cocina. Vamos a ponerle un papel aluminio de la harina, simple, harina blanca. Donde vamos a empanar el filete de colina. Para después freírlo. Bueno amigos, aquí vamos a tener, tenemos el filete de pescado, de colina. Pescado de colina y lo vamos a empanar. Entonces eso funciona así. Lo vamos a poner primero en el huevo. Después le vamos a poner harina. Después lo le vamos a reponer en el huevo. Y después lo vamos a revolver de nuevo en la harina. Entonces dos veces. Huevo, harina. Huevo, harina. Bien bonito. Lo ponemos aquí. Vamos con el otro. Huevo, huevo, harina. Huevo, huevo. Bueno amigos, estamos aquí. Entonces vamos a empezar a freír el filete. Tengo el aceite ya caliente. Le pongo otro poli harina que se debía hacer el vidrio por ahí. Mira, otro, otro secreto importante es que yo preparo ya el plato para sacar el pescado. Y hay que poner un papel toalla abajo para que cuando yo le pongo aceite en el pescado se absorbe una vez del aceite. Para que en la colina no sea muy grasosa después en el comerlo. Vamos a bajar un poco el fuego y vamos a darle una golpita. Ahora mira, el secreto del filete es que hay que sacarlo de manera doradita. Que no tiene que ser muy frito o muy, muy quemado o nada de eso. Hay que sacarlo doradita. Mira, ahora empezamos a preparar la salsa. Le ponemos la sartén. Aceite de oliva. Tenemos el aceite que se está calentando. Ya lo podemos poner flaco. Mira, ahora ya empezó a dorarse. Entonces, le voy a poner ese tomate. Eso es un tomate casero. A pedazo. A pedacito picado. Entonces, no es pasada de tomate. Es un tomate en que se tome. Y le ponemos, cuando lo vieron un poquito, le ponemos un poquito de pasada de tomate. Le ponemos un poquito de la mecha. Le ponemos una gotita de sal. Un poquito de pimienta molida. Es importante ponerlo a cocinar la salsa a un fuego bajo. No tiene que ser muy fuerte. Vamos a poner en la aceituna. Le agregamos un poquito de terribil. A poner el pincel. El filete. Vamos a poner el pincel. Y lo dejamos que se cocine por lo menos por dos o tres minutos. Siempre el fuego tiene que ser la mecha muy baja. Tiene que ser baja. Ya llegamos al término de la comida. Del mismo pescadrido de corvina. El filete de corvina. Ya está hecho. Le ponemos un poquito de corvina arriba. Mira, amigos, vamos a probar por lo menos la salsa de quesado. con una aceituna. La salsa es espectacular. Y más adelante vamos a ver en los siguientes vídeos. Un típico, una típica insalada mixta. Vamos a ver también cómo se puede hacer una papa al vapor. Vamos a ver tantas cosas, amigos. Tantas cosas. Bueno, yo voy a coger las ocasiones de saludarlos y de aprovechar al aprender ese buen comida que se hace con poco y con es un comida casera, sencilla y con poco. Con poco presupuesto. Entiendo. Entonces, un saludo y un abrazo a todos. Chao. Chao.